Y aquí todo tiene mi sentido, y aquí todo vale la pena Siempre que estamos unidos, nunca me corre la sangre en la suena Y aquí todo tiene sentido, y aquí todo vale la pena Siempre que estamos unidos, nunca me corre la sangre en la suena Muy buenas noches León Es para vosotros un placer estar aquí esta noche Gracias por acogernos como siempre tan tan bien De verdad, es un gustazo Vamos a pasarla bien Hace muchísimo tiempo, que venimos a hacer este concierto Ustedes me regalan muchísimas cosas, nosotros les regalamos canciones Hoy tengo el capa de la vida, no es más